Música Es un orgullo para el gobierno de los Estados Unidos apoyar al Ministerio Público a combatir el grave delito de la extorsión. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este apoyo incluye la capacitación de funcionarios de las diferentes fiscalías, mejorar la coordinación y planificación del trabajo, así como equipamiento para sus oficinas. Estoy seguro que el personal a cargo de esta sede trabajará y luchará para alcanzar los grandes objetivos trazados, los que incluyen atacar y erradicar las extorsiones, buscar la paz y proteger la vida del ciudadano. Me complace estar el día de hoy en Chimantenango inaugurando la Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsiones y la Agencia de la Fiscalía Ligeadora con el determinado deseo de ratificar el compromiso en la lucha por una sociedad que no se canse de buscar la justicia, de no tener miedo a denunciar y a trabajar para erradicar el flagelo de las extorsiones que tanto daño humano y material ha causado a las familias, comerciantes y trabajadores del país. Sabemos que dentro de las estructuras criminales que se dedican a las extorsiones tienen reclutados a niños, a niñas, presos dentro de sus redes. La niñez y la cultura guatemalteca merecen otro futuro, un futuro certero, alejado del crimen y del terror que se genera al momento de participar en estas estructuras criminales que los utilizan, que utilizan al más marginado, al más abandonado y a la persona más vulnerable para perpetrar su acción. El año pasado, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación desarticulamos bandas numerosas de extorsionistas. Tengan la firme convicción que el año que inicia seguiremos trabajando para erradicar a estas estructuras del país porque el fenómeno de las extorsiones en Guatemala ocasiona pérdidas de vidas, genera psicosis social y miedo. El esfuerzo de implementar el día de hoy la Agencia Fiscal contra las Extorsiones en Chimantenango contribuirá a acercar más a la población a la justicia. Hoy también inauguramos la agencia liquidadora para este departamento. Desde el año 2014, dentro de mis prioridades ha estado generar mecanismos especializados para los expedientes en mora por medio de la implementación de unidades de desestimación en sede fiscal con autorización judicial y de investigación y de litigio. En el año 2014, al inicio de nuestras funciones, cuantificamos a partir del año 2008 una mora de más de 1.280.000 expedientes a nivel nacional, los cuales se encontraban con poco o ningún avance en investigación. Con la implementación de la Fiscalía de Sección Liquidadora, de diciembre de 2014 a diciembre de 2016, se han conocido 205.133 casos. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.